Hola, mis artesanos. Bienvenidos al canal. Los saludo a su amiga Maribel Gutiérrez. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Ya tienen todos sus cafés, porque yo ya. Oigan, déjenme decirles, oigan, vean, ya me falta una piedra, me acabo de dar cuenta. Apenas hace un día, yo creo, cuando, un día o dos que les hice el video de los, de veras que soy una cosa espantosa. Ahora sí que, qué bárbaro, es que soy tremenda, ya saben. Bueno, déjenme contarles una tragedia. Bueno, no es una tragedia, pero resulta que se perdieron unos videos que yo había hecho. No me pregunten por qué yo no soy la que hace eso, pero por angas o vangas, que videos que ya les había grabado, se perdieron, no los encuentran, y otros se perdió una parte y otra sí está. Entonces, pues, hagan de cuenta que no vino, digo. Hagan de cuenta que no vino. Bueno, entre esos videos está uno de un anillo que yo les hice hace mucho, por cierto. Y es este, a ver, déjenme traerlo, es este anillito, que son con unas poquitas y, pues, una happy. De hecho, en ese video hicimos muchos. Hicimos así y luego lo hicimos así. Pero bueno, como se perdió el video, mis artesanos, pues, volvamos a hacerlo. ¿Qué más da? Es un anillo muy sencillo, pero yo me dije a mí misma, a mí misma, porque, pues, está lindo. Este está lindo. Tenemos las, estas son hematitas de colores y las han de tener por ahí. Algunas ya las han de tener. Entonces, yo hice el arco iris y se ve lindo, pero también pueden hacer el anillo, el mismo anillo, de muchísimas formas. Entonces, yo dije, bueno, ¿y por qué no usamos otra puca? ¿Se acuerdan? Ay, déjenme quitar. Ay, les voy a presumir. ¡Tarán! Déjenme presumirles esto. Todas estas, mis artesanos, son zirconias. Vean qué cosa tan bella. A ver, déjenme. Miren, a ver, las voy a acercar. Vean qué cosa tan bella y linda. Es zirconia facetada. Son en número dos. Qué bello, ¿verdad? Bueno, ok. Pero volvamos al tema. No te desubiques. La que yo usé en estos es esta hematita. Las guardo en pastilleros, miren, para poder tener acceso a todas. Son estas. Pero también de estas, acuérdense que hay metálicas y también hay de fimo y hay de muchas cosas. Entonces, yo estaba pensando, ¿se acuerdan que en el, bueno, yo aquí estaba elucubrando y se me antojaba, porque es para mí, déjenme, no sean envidiosos, la envidia es pecado, que, miren, si usó esta que es como con payaso rosa, payaso rosa o plateada, pudiera ser también. No se me había ocurrido. Bueno, en, en fin, lo que yo quiero utilizar, se acuerda, ya le di muchas vueltas al asunto y no dije nada. ¿Se acuerdan de el último video que fue el de Rot, que les dije que compré unas piezas que son estas, que no sé cómo se llaman, que tienen dos perforaciones, pero que me encantó, si recuerdan, pero que por atrás tiene un pico y no sabían que las iba a utilizar. Bueno, ok. Pues se me ocurre que puedo hacer el anillo, a lo mejor no es tan molesto o puede quedar así levantadito y ponerle de esta encima, pero había pensado en ponerle esta. No sé, a ver, vamos a ver. Creo que se vería linda. Ay, pero cómo luciría con esta en plateado. No soy muy amante de lo plateado. A ver, y dorada. Hay también como un color cobrizo. O un color. ¿Qué les parece en dorado? O en así. Ay, pues esa se ve linda. Pero bueno. Ok. Vean, oigan a mis perros. Oigan a mis perros. Y luego ustedes dicen que yo exagero, pero no, no, no. Es que nadie les ha avisado que son perros de adorno a estos muchachos. No entienden. Ellos se creen. La gran cosa. Estas son lisas. Me gustan más las que son redonditas. Pero estaba acordándome que debería de tener una que es en color acerina. Bueno, ok. Yo digo que va a ser dorado. Le voy más. Bien. Saqué estos otros. ¿Por qué? Porque si no funciona la idea que yo tengo, que va a ser esto, pues entonces podríamos usar esta perla de río que está hermosa. O si no, pues esta lunetita. El tamaño original del anillo de este es esta luneta de Happy y lleva 18, 9 de cada lado. 18 poquitas. Entonces, pues este es cualquier cosita. Y esta va a ser, miren, casi, casi. Pero esta sí yo creo que es el tamaño. Bueno, vamos a intentarlo con el Swarovski. Si no, pues ahí tenemos otras opciones para enseñarles el anillo. ¿Estamos? Bien. ¿Cuántas voy a necesitar de estas? 2, 4, no creo que muchas. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Voy a sacar las 18 que utilicé en el otro, aunque creo que van a ser menos. Bien. Porque esto hay que protegerlo de la Maribel para que no se caiga. El otro día se me cayó un traste de Shakira calibrada, la color turquesa. Que voy viendo y jugué malabares con las manos y ¡zas! Hasta abajo. Cayó boca abajo. Gracias a Dios se abrió, pero no completamente. Entonces, se tiró. Entonces, pude empujar la tapadera y recoger. Pero esas son de las mías. Bueno, ¿qué vamos a necesitar, mis artesanos? ¡Tarán! El mandril de anillos. Si tienen este que tiene esta perforación, excelente. Es mucho más fácil. Vamos a usar pinzas de corte. Ya saben, unas pinzas planas, finas y una pinza de alisar por si la necesitamos. Ok. ¿Qué alambre vamos a usar? 22. Por cierto, ya tenemos todos los calibres de alambre Mega White. En caso de que necesiten, ya saben, prepárense para las fiestas porque luego no hay alambre. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos aquí a sacarlo. Vamos a sacarlo. Esta es. A ver, aquí está. Vamos a cortar este pedazo que está mal tratado y vamos a utilizar 50 centímetros de alambre. Cada que hagan un anillo de estos, yo les recomiendo que tengan sus 50 centímetros. Ya sea que le hagan una cosa, que le hagan otra, es mucho más fácil hacerlo cuando se tiene el alambre suficiente. ¿Pueden hacerlo en más delgado? Por supuesto. En más grueso les va a costar trabajo. Pero sí se puede. Todo se puede. Pero ¿para qué maltratarnos nuestras manitas? Ok. Vamos a dejar por aquí el alambre. Aquí tenemos. Miren. Vamos a endulzarlo un poquitito con nuestras manos, calentarlo para que. Endulzar el alambre. Ok. Va. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué número vamos a hacer? Acuérdense lo que siempre les he dicho. Si ustedes son un número 8, háganse un 9. ¿Para qué? Porque ya que ponen todo esto les va a robar espacio. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, yo creo que yo lo voy a hacer en 10 porque yo soy 9 de dedo. Ya casi le as tumbo la cara aquí con esto. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí se trata de que ustedes vayan sacando mitad, de que les quede lo más, lo mismo para un lado y para otro. A ver, aquí, ahí vamos más o menos parejo. Ahí está. Miren. Yo aquí ya di tres vueltas. Miren. Pueden dar tres, pueden dar cuatro. Lo que ustedes les acomode. A mí me gusta con cuatro vueltas. Ahí están cuatro vueltas, miren. A ver. Déjenme organizarlo. En esto es fácil porque si les queda, por ejemplo, más corto este lado, pues lo único que van a hacer. A ver, quiero ver de qué lado está esto. Este no debería estar acá. Este debería estar aquí. Así. Ok. Ahí está. Ya pasaron tres. Ahí está la cuarta. Va. A ver. Sí, acá abajo se quedan cuatro. Y aquí yo quiero que me quede parejito. Entonces, miren, si esta está más larga, lo único que van a hacer es moverlo un poquito para un lado hasta que ustedes se den cuenta de cuál es el lugar que quieren. Ahí, miren, me quedan igualitos las puntas y ahí estoy yo. Ahora, ¿en qué número estoy? Estoy perfectamente ubicada en el diez. Entonces, este para allá y este para acá. Ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de meter mi Swarovski. Aquí está. No seas llorona, Maribel. Miren, ya se me... A ver, ya lo volví a voltear. Ahí está. Número diez. Tú no te muevas para donde no vas. Ahí está en el número diez y ahí está. Listo. ¿Qué voy a hacer? Esto tiene dos perforaciones. Entonces, voy a pasar el alambre uno por aquel lado y este por acá. Cuando hicimos el otro, pasamos por uno y cruzamos por el otro. O sea, pasamos los dos así. ¿Ok? Entonces, en este caso, si la perforación es pequeña, pásenlo por un solo alambre. No pasa nada. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Esto tiene dos perforaciones. Vamos a pasar este por aquí. Ay, qué miedo que no vaya a quedar. Que quede, que quede. Ahí está. Ahí está. Lo voy a enderezar y este lo vamos a meter por este lado. Por esta otra. Muy raquete bien. Así. Se va a querer voltear, ¿no? El pico para arriba. Que me importa. Ahí está. Yo voy a quererme... A ver si no me pica. Pues no sé cómo se llama, pero ustedes ya lo vieron. Ya le tomaron foto. Bueno. Ahí ya tenemos nuestro anillo. ¿Se dan cuenta? Ya está. Está en el número que yo quiero. Pueden inclusive... Miren, ¿qué voy a hacer? Voy a asegurar mi anillo. Esto lo voy a mandar para allá y este para acá. Eso hace que mi anillo deje de tener movimiento. Ahora, ¿por qué? Pues porque como ya está doblado, no se va a salir. Entonces, ahora yo sostengo y voy a meter esto por aquí a que me quede bien asegurado. Y jalo. Acuérdense, sin miedo. Y este lo vamos a meter al lado contrario. Ahí va. No vamos a usar ni pinzas para no maltratarlo y vamos a tener el control nosotros. Ahí está. Este está acá. Este está acá. Listo. Voy a sacar mi anillo. ¡Ay, qué bonito! ¡Brillo! Es que es Swarovski. Voy a tratar de acomodarlo. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer una espiga. No es una especie. Es espiga. Acuérdense que la espiga das vuelta por arriba y te vas hacia el otro lado y te metes, ¿verdad? Das una vuelta completa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, miren. Ya se dieron cuenta. Y ya se dieron cuenta de que fijamos a los lados. Bueno. Entonces, ahí está. Y aquí está este. Aquí es en el momento en el que yo voy a meter las pucas. Vamos a alisar, endulzar nuestro alambre y vamos a empezar a meter a ver cuántas necesitamos. Esperemos que nos quede bonito con esta. Pero pues ya elegimos la dorada. Dos, a ver, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y acuérdense que tiene otra figura. Esto no es redondo totalmente. Entonces, no sé todavía si va a servir el asunto aquí. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Yo creo que sí. O sea, si no más va a ser adorno. Son dos, cuatro, seis, siete. Yo creo que le van a entrar las nueve. Miren qué engañoso. Nuestra piececita. Miren. Ok. Entonces, vamos a hacer como si fuera una espiga. Lo pasamos por abajo, damos vuelta y salimos por arriba. Y con este vamos a hacer lo mismo. Queda como una hélice. No se enojen si no les queda derecho, me decía Carito. Así a cada berrinche. Porque decía, a ti te quedan más bonitos. No es que me queden más bonitos. De ninguna manera. Me quedan también así. Porque tiene que quedar así. Acuérdense que la espiga es primero uno y luego el otro. Entonces, queda como si fuera, miren, este sale de más adentro. Pero va a quedar acá, más afuera. Eso es normal. Y entonces, metemos esto. Vamos a dar la vuelta completa y giramos. Ahí ya hicimos nuestra espiga. Y ahí quedó. Vamos a ver. Ay, creo que sí lo voy a poder usar. Que no me pica. Qué maravilla. Muy bien. Entonces, metemos nuevamente. Y aquí vamos a hacer y vamos a ajustar lo que nosotros queramos. Aquí, miren, van nuestros hilos. Ahí están nuestros cuatro hilos. Aquí podemos darle. Si nosotros queremos, podemos pasarlo. Yo voy a pasarlo por aquí. Les voy a decir por qué. Porque no quiero que se me mueva. Entonces, voy a hacerlo así. Uno para acá y otro para acá. Eso va a sostener mi trabajo. Ahí, miren. Nomás quedó así por encima. Y entonces, ya me voy a meter. Igual ustedes pueden dar. En vez de cuatro vueltas salario pueden darle con el alambre cinco. Miren, ahí va. Y les queda más grueso y más firme. O si su número de anillo es más chico o le quieren dar menos vueltas, también pueden poner menos alambre. Ay, ya me ando golpeando. ¿Qué te pasa? A ver, ahí voy. No agarré bien la pinza y me boto. A ver, esto va así. Muy bien. Aquí vamos. Y se dan cuenta que con el alambre 22 es fácil. Ok. Ahí va. Aquí voy a tratar de unir un poquito para que me quede más pegadito. Ahí está. Aquí nada más hemos dado dos. Vamos a meter otra. Ahí vamos. Tres. Ahí ya está. Igual de los dos lados. Todavía me queda. Ay, qué lindo. Miren, está agarrando el pico acá como el pico que tiene. Guau. O sea que va a agarrarlo también de este lado, yo creo. Vean qué bonito se ve el Swarovski. Ok. No sé si se hubiera visto mejor con el plateado o con el otro, pero ya me lo hice. Luego me hago otro. Luego me hago otro. Aquí está. Voy a darle otras dos vueltas. Y por cuestiones de estética voy a contarlas. Miren, aquí tengo una, dos, tres, cuatro. En la quinta vuelta voy a cortar por la parte de arriba porque si cortamos abajo puede picar si no queda y vamos a aplastar apachurrar. Vamos a hacer un aplastado aquí de tal manera de que nuestra punta no lastime. Ahí ya no lastima. Ok. Y entonces ahora voy a contar aquí. Es uno, dos, tres, cuatro. Y me falta esta vuelta. Ahí está. Voy a cerrarlos. Voy a cortar. Y listo. A ver de este lado. Ahí está. Uy, qué bonito. Miren que de aquí agarró pico. Qué chistoso. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí sería. A ver, vamos a ver si podemos hacer lo mismo. Oigan, yo creo que hasta le podía haber metido más. Pero no, está bien. Miren. Pues ya me quedó mi anillo y no pica. Estaba pensando que a lo mejor me picaba y no. Qué bueno. Y quedó plano. Miren. Pero igual pueden usar cualquier cosa, mis artesanos. Si hubiera, esto se hubiera visto muy bello. Si hubiésemos usado, miren, una perla. Se hubiera visto fenomenal. Si hubiéramos usado una luneta igualmente. O si hubiésemos usado una happy con otro color de puca. A ver cómo se vería con esta. Miren también. Ok. Bueno. Pues esto fue todo, mis artesanos. Muchas gracias. Les encargo que se suscriban al canal, que nos apoyen con eso. Y un saludo muy grande a Anamar González de Chihuahua, que hemos estado platicando. A María Lupita, que ahorita estaba hablando con ella precisamente antes de empezar el tutorial. A este. Miren, ya botó otra piedra, pero qué Bárbara Maribel. Bueno. A Dermis en Venezuela. A mi amiguita Dermis. Estuvimos hablando mucho ahorita. María Lupita de Ciudad Obregón. Un saludo muy especial a Kerumi, una chica muy linda que está en Guadalajara. A Laurelena Lamas, ella sabe. También este. Laurelena Lamas de Tepic. A Lucelena. Gracias a todas. Todas forman parte de esta gran familia, forman parte de este gran grupo y las aprecio realmente. Muchas gracias por todo, por lo que aportan a mi vida. Nos vemos en el próximo. Ya saben, hasta la próxima, mis artesanos.